¿Vas a leer con tus lentes? Como su la música y la pobre no hizo más que girar su largo cuello a gran velocidad, sin ritmo y con comunicación, giro y giro a más no poder. ¿Y ves todavía con tus lentes? Sí, aún veo con mis lentes. La jirafa terminó con el suelo. Ahí está bien. Vamos a sacarte los lentes ahora, Juan Diego. Ya. Perfecto. ¿Lees ahí? Sí. ¿Puedes leer la primera fila? Comenzó la música y la pobre no hizo más que girar su largo cuello. Perfecto, espere. ¿Ahí lo logras? Eso veo yo medio borroso. ¿Ahí ves borroso? Ya. Vamos a dejarlo hasta ahí y te vamos a vendar. A ver, quiero que mire la distancia a la que logra hacer. ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Qué es? Eso es un tarro blanco. ¿Ya? ¿Eso es de naranja? ¿Ya? ¿Eso es de naranja? Sí. ¿Ojo? Un tarro blanco con un tarro blanco. Ya, muy bien. Excelente, vamos. ¿Acá qué tengo? Un tarro blanco. ¿Ya? Muy bien. ¿Acá qué tengo? Un tarro blanco. Un tarro verde. ¿Ya? ¿Acá qué tengo? Un trece. ¿Qué color es este? Azul. Un tarro negro. ¿El negro? ¿El negro? ¡Ajá! Muy bien. ¿Este? Un tarro blanco. Muy bien. Un tarro blanco. ¿Acá qué tengo? Un tarro blanco. Un tarro blanco. ¿Qué tengo acá? Un tarro blanco. Un tarro blanco. Un tarro blanco. Un tarro blanco. Sí. Un tarro blanco. ¿Cómo se explica que ellos creen y salten y se remonten como pájaros?